Pero si, lo vestido es otro marco, mi marco, mi marco, no se quita el maquillaje. Te silo allá entre... Eh, si, entonces la pasarela y las cosas. Ay, si. No hace nada. Ay, si, mi... De ahí para acá no me ha valido decirle que no, que lle... que lle coja, que lle vica, no. Está con energía, el caselo tengo allí. El caselo... Ah, el caselo que tú dices. Sí, es, pero... A ver lo que le queda de ahí. Oh, 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 oh. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Eso! 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 ¡Atención! 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 Por favor, vamos a grabar una canción aquí. Sí, por favor. Una canción. Ay, pero a él, porque a mí había miedo. Ay, pero ven acá. ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¡Arranquen, tocayo! ¡Dale pa' allá! La rubia huele a loción Cuando está bien perfumada Y el que hace limonada No huele más que a limón Y el borracho huele a ron Se acripicia por tela La nena huele a canela Y el doctor huele a hospital La niña huele fiscal La niña huele a fiscal Zapatero huele a suela Huele al químico a licor, el refresco a melar El pescador a pecao y la farmacia a confort El pobre huele a sudor, el pintor huele a pintura El viejo a macadura, un militar huele a guerra Una puerca huele a tierra y el panadero a levadura Huele al beca, nico a grasa, el enfermo a medicina El chofer a gasolina, la vieja huele a cachaza En noches de serenata, en el campo huele a verdura Huele a una tierna criatura, ahí le hiciste cunt de amores Y mis trigueñas señores, huele a piña madura Huele al corcho, nero a guata La monga melón abierto, una viuda huele a muerto Y el polvo cerro espargata, y el que venga con potasa Tiene distintos olores, la soltera huele a flores Aunque el caso es diferente Huele a madera y oriente, mis trigueñitas señores Huele a madera y oriente, mis trigueñitas señores Huele a madera y oriente, mis trigueñitas señores Vámonos, estamos listos, arranque tu callo Dale pa' allá La rubia huele a loción cuando está bien perfumada El que hace limonada, no huele más que a limón El borracho huele a ron, se acripicia por tela La nena huele a canela, el doctor huele a hospital La niña huele a fiscal, zapatero huele a suela Huele al químico a licor, el refresco a melón El pescador a pecado, y la farmacia a confort El pobre huele a sudor, el pintor huele a pintura El viejo a macadura, un militar huele a guerra Una puerca huele a tierra, y el panadero a levadura Huele al mecánico a grasa, y la enferma medicina El chofer a gasolina, la vieja huele a cachaza Y noche de serenata, y el campo huele a verdura Huele a una tierna criatura, ahí le hiciste tú de amores Y mi trigueña señores, huele a piña madura Huele al corcho en el aguata, la monga a melón abierto Una viuda huele a muerto, y el polvo cerro espargata Y el que rega con potasa, tiene distintos olores La soltera huele a flores, aunque el caso es diferente Huele a madera y oriente, mi trigueñita señores Huele a madera y oriente, mi trigueñita señores Huele a madera y oriente, mi trigueñita señores ya está grabada ella pero nunca sé que yo quiero grabar nunca sé de audio para ponerlo alto un radio alto ya no pero a copiarlo nunca sé bueno también en el radio ahora viene el radio con con cualquiera la de la mochila azul el micrófono es un micrófono de contacto ese es un señor así señor el público está desesperado esperando el peluche no 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 Música Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y uno solo ha vestido quemando le dijeron ver Y ella gritó, no señor ya lo ves Yo no estoy loca, estuve loca ayer, yo fui por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no señor ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer, yo fui por amor Música Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no señor ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer, yo no estoy loca ayer, yo fui por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Y ella gritó, no señor ya lo ves Yo no estoy loca ayer, yo fui por amor Y yo no estoy loca ayer, yo fui por amor Y ella dulce de blanco le llamaban locas La leche, mi madre, adiós amor. Gracias por ver el video. La Procuraduría General de la República interrogará a los supervisores de la remodelación en el Palacio de los Deportes. Así luce el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, al ser azotado por el huracán George, luego que el gobierno gastó casi 30 millones de pesos en su remodelación. El director de la Unidad Anticorrupción de la Procuraduría General de la República, Pedro José Castellanos Puri, dijo que serán interrogados los ingenieros encargados de supervisar la remodelación. Las mujeres siguen ocupadas por familias damnificadas. La situación en estos refugios contrasta con la vida exterior, donde la gente con el trabajo colectivo trata de retornar a la normalidad. Los hombres que ocupan los refugios no están muy dispuestos a sumarse a los trabajos de reconstrucción. Algunos se la pasan acostados, mientras las mujeres se encargan de los trabajos. Otros, como estos, que exigen ayuda del gobierno y dicen incluso que no tienen que comer, sacan dinero para mantener sus vicios. Mientras que los que ocupan las escuelas se niegan a aceptar los materiales de construcción que ofrece el gobierno para que desocupen los planteles. Bueno, nosotros no hemos quedado aquí hasta que ellos nos den un aviso, pero si nosotros no nos buscan a dónde vivir, nosotros no nos vamos a salir de aquí. No, hasta que no nos busquen a dónde nosotros vivir, no podemos salir de aquí. No, nosotros no podemos salir de aquí porque no tenemos dónde vivir los inquilinos.